Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente emborrachar Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrás que por tus besos me perdí Para mí hoy en adelante Y el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que en este golpe ya no voy a levantarme Aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me sirvan de una vez pa' todo el año Y sabrás que por tus besos me perdí Pararé hoy en adelante Y el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que por tu amor no me interesa Porque sé que en este golpe ya no voy a levantarme Aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me sirvan de una vez pa' todo el año Y ya no voy a irme de amor Y ya no voy a irme de amor